bueno vamos a explicar en este tramito de tela cómo vamos a orlear y para todas las que tienen la duda de para qué me sirve la bola de cera que tengo en el costurero para esto fíjate voy a cortar ya mi hilo un hilo de un novillo normal yo ahorita lo voy a usar de otro color para que veas cómo es la puntada de orlear pero a la hora de orlear a mano se tiene que usar el hilo del mismo color que la tela cortamos el hilo vamos a tomar la bolita de cera y lo vamos a como que lo sostienes con tu dedo y lo jalas esto hace que el hilo se vaya encerando todo se pasó por la cera y esto va a ser que se nos enrede menos porque muchas veces empezamos a coser a mano a orlear y se nos va a ir enrede y enrede ahora me voy a poner mis lentes las agujas estas que les comenté en el costurero de modista son super geniales porque tienen el ojillo muy grande y aquí la podemos insertar muy fácil vamos a usar el hilo esta vez sencillo cuando vamos a orlear es sencillo orleamos a mano las prendas cuando queremos que tengan digamos un terminado más fino aunque parezca que no se va a ver tan bonito es muy bonito y es muy fino porque va a hacer que la tela nos esté deshilachando mira si te fijas se viene a deshilachar entonces cuando ya la estamos orleando ya no se va a deshilachar y esto entra así de fácil pasamos aquí está un nudo grande para que ahorita tú lo veas que ahí se va a detener pero tiene que quedar lo más pequeño posible así hacemos esto da la vuelta el hilo y al jalarlo queda aquí parado otra vez sigue dando la vuelta el hilo del lado derecho de donde mismo estás pasando la aguja verdad si sobre todo porque soy derecha si fuera zurda yo creo que al revés verdad no sé coser al revés es que yo me imaginé eso cuando tejes con la zurda como el punto lo vas a ir haciendo para el otro lado y así es esto hace que ya no se va a deshilachar vamos a procurar que los puntos nos queden lo más parejito me distraigo y luego le doy otro tamaño te fijas que nos quede lo más parejito tanto de distancia como de largo verdad o sea de largo del punto si cuando estaba ya pero que es como medio este centímetro de distancia verdad así cuando estaba ahí en la escuela de alta costura todo teníamos que orlear a mano entonces no pues bien a gusto te sirves tu cafecito lo pones lejos de tu prenda para no ir a chorrear si te sentabas a orlear esto es orlear a mano y regularmente en qué prendas haces este tipo de terminados por ejemplo si es un pantalón pues en todo no verdad o si te digo que hacia un buen terminado de veras terminado fino hacia mano híjole en toda la prenda en toda la prenda en toda pero la verdad esto te alcanza mucho tanto los ojos como tu mano y te lleva muchísimo tiempo ya con la ventaja de tener una máquina over pues ya dejamos de hacer esto o zig zag en la otra máquina si no se tiene la otra máquina pero mira la ventaja es que este por ejemplo cuando lo doblabas y la vas a planchar aquí fíjate que no queda marcada la otra tela mira ni poquito no se marca nada entonces cuando tienes así que te digas ay es que voy a hacer un vestido muy finoliz y quieres orlearlo a mano le puedes hacer esto yo a veces mejor prefería hacer los forrados ya que estar orleando todo a mano en la escuela porque ahí no me dejaban usar la máquina de over y siempre para orlear es este o sea no hay dos maneras para orlear es una sola esta esta nada más esta pues fíjate que este tipo de costura yo la acostumbraba usar para unir dos telas de fieltro cuando empecé a hacer los bordados con fieltro es cierto para decorar y eso era este mismo de manera digo ahora sí que para unir dos cosas en fieltro hay muchas maneras o para bordar orillas pues pero entonces esta es la que se usa para orlear esta es la de orlear siempre pues por ahí me comentabas de alguien que preguntaba cómo coser unos muñequitos o la puntada de hacer muñequitos sí que pues a lo mejor quiere así una puntada decorativa puede ser esta una manera o para unir los dos ¿verdad? los dos lados sí los dos lados en la chica que pregunta de los muñequitos sí puede unir aquí los dos y esta es una manera de orlear a manos muy sencilla muy entretenida muy bonita como quien dice a la hora de hacer las cosas que uno hace con fieltro lo que haces en las orillas es orlear exactamente verdad o sea le da el terminado en lugar de que se vea hilo cortado y se veía muy bonito ¿te acuerdas? sí claro le da un mejor terminado ya con este ya no se nos viene y cuando no tiene mira y le hice igual sí ¿ves? sí 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 pues esta es la puntada de orlear muchas gracias y como nos dijiste ¿verdad? aquí usaste un color que contrastara pero la orleada siempre es con el mismo color la tela y el hilo la tela y el hilo tienen que ser del mismo color y depende de la tela va a ser su hilo que usen hay veces que usamos hilos más gruesos hilos más delgados pero realmente es el que te acomode todos son iguales de bonitos pues muchas gracias pues muchas de nada espero verlas pronto que me digan ya ya estoy practicando si quiero orlear a mano recibes ahí que validez ay de veras como rematas vimos como inicias ay como lo rematas igual 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 hagan de cuenta que aquí ya lo quiero rematar entonces hago un nudo igual a que te queden los menos nudos posibles dicen que se remata mejor si hacemos uno para adelante primero uno para atrás y otro para adelante y así ya no se deshace entonces son como dos mínimas costuritas una por atrás y otra por adelante si te fijaste cuando se nos enredo el hilo gracias a la bolita de cera ya vi y cuando esta uno cosiendo que no le pone la cera estas que el hilo todo se te hace nudo se te hace nudo si 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 quieres este y no consigues cera cera hay unos como les llaman para cuando van a poner el baño les llaman cuellos de cera o algo así no los conoces no creo que no no les cambiaron el baño aquí en la casa y venden así se llaman anillos de cera o cuellos de cera los venden en las ferreterías y es como cera de campeche así muy blandita de esa cera a la mejor de esa les funciona se hacen una bolita y pasan por ahí todo su o sea calientan la cera o nada más la calientan en la mano dándole forma como plastilina o viene hace cuenta como si fuera plastilina cuando esta blandita es ya mira esta incluso todavía la puedes moldear en el sol la puedes como moldear ajá a la mejor de esa misma cera pudieran hacer una bolita y es es muy recomendable pues si para que no sea más práctico a la hora de coser si 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 porque si no calen le miren con un hilo y eso y van a hacer nudos y nudos y nudos si no puedes hacer una hebra muy larga porque te la pasas peleándote con los nudos que va generando exacto y viste que aquí no se me hizo ni un solo nudo si consigan esos se llaman anillos de cera para lo que se usan para cuando van a cambiar el WC de tu baño y lo ponen abajo en la unión del drenaje y esos son así como unas rueditas de cera muy muy blandita entonces en una tlapalería verdad en una tlapalería muy bien y hacen ya sus bolitas de cera listo muchas gracias pues de nada yo espero verlas muy pronto y espero que este video les haya servido y aquí los esperamos muy prontito a 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